Música Hola, soy Martín González, soy coordinador del área de asignación para el Campus Party 2010 Música David Escobar, que es un joven ingeniero mecánico con especialización o está haciendo una especialización de ingeniería espacial en la Universidad de Minnesota participa este año en el desarrollo del simulador Playhouse, un simulador de código abierto a través también de la conferencia, que es el señor Austin Meyer un piloto que nos ha dado no solamente real, sino más virtual desarrollado en el simulador X-Plane quien compartirá junto con dos personas que son profesionales en esta parte de X-Plane en Colombia y son tal vez las personas que más conocen el simulador de nuestro país para este año tenemos el Rally Aéreo Virtual participan con aviones de corto performance pueden alrededor de cuatro etapas que se hacen por Colombia cumplir unos tiempos mínimos otra categoría que es la Vuelta Internacional que se realizará a través de unos países de Latinoamérica en forma virtual Música este año no se pueden perder definitivamente las dos que tienen que ver con los simuladores que como les mencionaba, reemplazan los que el simulador no hay que ser un simulador de código abierto que aunque en este momento no es convencional todavía, ya se dispone de él gratuito en la página playgear.org el X-Plane, que es un simulador que lleva varios años en el mercado en Colombia es muy poco conocido pese a ser el único simulador actualmente avalado por la FAA para entrenamiento de pilotos en gime la intención nuestra es que conozcan ambas herramientas con miras a los cambios que se vienen en materia de aviación virtual este año nuestra intención es que aprendan, sobre todo aquellos que de pronto no tienen los conocimientos sólidos que este año la idea es que aprendan sobre todas las herramientas que existen en aviación virtual tanto en la parte de vuelo como en la parte de desarrollo de su casa para crear aerominios virtuales crear diferentes herramientas que le permitan mejorar mucho su hobby y mejorar mucho la parte de conocimiento sobre todo, inclusive, para aquellos que tienen miras a volverlo profesional los invito muy cordialmente para que visiten este año el área sobre el Simul de Campos Padre 2010 tendremos muchas sorpresas será muy emotivo conoceremos mucha gente nueva y tendremos unas herramientas excelentes que difícilmente en algún tiempo puedan volverse a revivir nos gustaría mucho tener que contar con su participación y conocer más de cerca lo que la comunidad había haciendo actualmente ¡Gracias!